¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? En este vídeo os traigo el vídeo del mes de la cajita Birchbox que es esta cajita mensual en este caso esta es la de Navidad, la de Diciembre y ya os adelanto que a mí no me gustó y que deja bastante que desear para mi gusto es Navidad, es más especial deberían pues esforzarse un poquito más en los productos poner algún tamaño original poner alguna marca importante mil cosas que se pueden hacer en estas fechas y que para mi opinión pues en este caso no lo hicieron así que os voy a enseñar lo que trae y vosotros opináis a lo mejor alguna os gusta, alguna piensa como yo no lo sé, nunca se sabe pero vamos, es mi opinión venga, vamos allá una de las cosas que trae es esto que es una sombra de la marca Ainoa es una sombra número 6 en tamaño original que está valorada en 20€ y dice que es un dúo de sombras de ojos de gran suavidad su textura permite una fácil aplicación y una creíble intensidad del color vale y este es el el packaging y el tono que me vino a mí pues a mí, a todos creo que vino el mismo es este marroncito y beige así nacarado vale no está mal el color y es un tono bastante usable así que en ese aspecto bien que no vino así un verde raro ni un rojo es un tono que podemos usar a diario y que nos va a venir bien luego viene este producto de la marca High Performance Hair Care que es una laca no aerosol dice aquí bueno lo voy a leer por aquí consigue una fijación natural y duradera a estas fiestas a la vez que das cuerpo y volumen a tu cabello con esta laca en aerosol natural y eco-friendly el precio del tamaño original es de 22 euros vale pero esto es pues pequeñito pues nada una laquilla luego viene esto que es un desmaquillante de la marca Ecology Cosmetics desmaquillante con vitamina E el tamaño original cuesta 32 euros y es un desmaquillante suave y eficaz con vitamina E apto incluso para las pieles sensibles y para usuarias de lentillas pues vale es un botecito de 30 mililitros no es una marca que conozca ni que me haga especial ilusión pero aquí viene luego viene una muestra de perfume de peonia mediterránea que es esta ee o de toalette fresca creada de forma artesanal y con ingredientes mediterráneos el tamaño original cuesta 22 euros pues eso y por último debe ser lo que más me gusta de todo aunque tampoco me hace especial gracia es esto de Corres es un gel de ducha de albahaca y limón el tamaño original cuesta 9,90 es un gel de ducha con proteínas de trigo y aloe vera para cuidar y proteger la piel y lleva albahaca y limón para darle un aroma fresco y mediterráneo pues vale pues esto es lo que trae la cajita y luego viene de regalo la twist band que pone que está valorada en 6 euros y me parece un atraco enorme porque es un cacho de goma vale sin más un cacho de goma bastante cutre con un nudo que yo no me pondría en la cabeza y aquí dice que es un accesorio favorito para crear recogidos trenzas o para los que tienen cabello fino pues muy bien yo personalmente no me pongo una goma con un nudo en la cabeza pero vamos que ahí está y esto es lo que trae la cajita como veis a mi personalmente no me aporta mucho no me gusta y no tiene nada de navideño ni nada de especial ni nada de llamativo por estas fiestas así que espero que lo mejoren o espero que cambien o no sé que van a hacer pero a mi personalmente no me gustó si a vosotros os gusta o no os gusta o lo que sea me lo comentáis y así pues yo sé también vuestra opinión y a lo mejor es que yo estoy negada en este caso en este mes y no me gusta pero que queréis no os voy a mentir así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo